Hola cine fanáticos y sean bienvenidos a esta la sección en la que analizamos fotograma por fotograma los avances de las series que resumimos aquí en el canal Vamos a ver el avance del segundo capítulo de la segunda temporada de Chucky, así que aquí está Lo primero que vemos en este avance es que Chucky ha logrado, como ya lo sabemos por el final del primer capítulo de esta segunda temporada Ya ha logrado infiltrarse en el internado, allí está debajo de la cama de una de las personas que será protagonista en esta serie Puesto que la hemos visto en varios trailers como tal, pero no pensemos ni por un momento que este personaje va a morir en este capítulo Sería raro que lo hubieran mostrado tanto como para que al final lo maten en un solo capítulo Vemos a Chucky corriendo en lo que pueden ser los pasillos del internado donde están nuestros muchachos Y a Lexi gritando porque puede que se lo haya encontrado de forma directa en el internado Luego vemos que el muñeco está acorralado y está siendo amenazado con un arma por Jake Y aquí hay una pequeña curiosidad, este personaje, más bien estos dos personajes que alcanzamos a ver aquí Trabajaron anteriormente con Jennifer Tilly que nace aquí de Tiffany Se trata de Gina Gerson y Joey Pantoliano que trabajaron con Jennifer Tilly hace muchísimos años en el 96 en una película llamada Bound Aquí están como en una especie de recaudación de fondos, pueden ser parte de los asesinatos que haga Chucky dentro del internado O incluso como hay varios porque vamos a verlo más adelante pueden estar en otro lugar Así que estas son teorías, recuerden dejar sus teorías en la zona de comentarios Y aquí esto es interesante ya que Chucky al parecer toma, roba un celular o toma fotografías a través de una chimenea Y Jake va a verlo sabiendo de forma casi precisa como lo vimos en uno de los trailers Que se dará cuenta de que ya está Chucky dentro del lugar Y es tan obvio esto porque al final del trailer se ve que nuestros chicos, incluida nuestro nuevo personaje Tienen amarrado a Chucky en una clara referencia a la naranja mecánica A Alex de Larch cuando lo amarran y lo obligan a ver una película, un video, etc Tan es así la sátira que hacen de esta película que el mismo Chucky dice que le entreguen palomitas Vemos a Tiffany recibiendo a sus hijes Pero si notan algo tremendamente importante es que hay un gran, gran charco de sangre justo en el piso Pero esta sangre quien sabe de quien puede ser o de que puede ser es interesante verlo en el capítulo Adicionalmente también vemos a nuestro muñeco saliendo del cajón de lo que parece ser el baño del internado Y esto sería todo por el análisis de este primer trailer muy corto, 15 segundos no más De lo que pudimos hacer de análisis Esperemos a ver si dentro del transcurso de esta semana se presenta o publican otro avance un poco más largo Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo capítulo de Chucky